Hola, ¿qué tal, amigo televidente? Muy buen día miércoles, tengan todos ustedes un verdadero honor que nos acompañe, que nos elija en TN23 para darle a conocer toda la información que en este momento ha parado titulares. Vamos a comenzar abordando el tema que nuestro compañero Marvin García va a comenzar a desarrollar. Las autoridades de la Policía Nacional Civil alertan a guatemaltecos. Preste, por favor, usted en casa mucha atención. Hay una estructura criminal de estafadores que están engañando a varias personas. Ya hay varias denuncias ofreciendo dinero y además vehículos. Utilizan los números telefónicos. De hecho, muchas compañías telefónicas se encuentran enviando mensajes para alertar a los usuarios de sus compañías. Tenemos detalles en voz del periodista Marvin García. Como le decía, por favor, atento a la información. Adelante, Marvin. Buenos días. Gracias, compañeros. En Estudios Centrales, la Policía Nacional Civil está reportando un incremento de personas víctimas de bandas criminales de estafadores a quienes bajo engaño los hacen pagar ciertas cantidades de dinero a cambio de poder recibir varios premios como dinero en efectivo y también automóviles. Está con nosotros el oficial Jorge Aguilar Chinchilla para que nos pueda comentar sobre el mozo perandi de estas bandas criminales, tanto de guatemaltecos como mexicanos. Oficial. Así es, licenciado Marvin. Es importante mencionar a toda la población guatemalteca que tomen en cuenta y que se alerten a este tipo de situaciones. La Policía Nacional Civil está informándole a los ciudadanos guatemaltecos que no caigan en este tipo de engaños, son estafadores, son timadores, son personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de algunas personas, en la mayoría mujeres, donde les llaman por teléfono, donde les mandan mensajes de texto. Incluso se ha logrado ubicar números telefónicos que han mandado mensajes hacia los guatemaltecos desde México, indicándoles, por ejemplo, que hay personas que han mandado algún tipo de remesa o de dinero y que hay que pagar un impuesto para poder retirar ese dinero. Otras personas han dicho que han ganado un pick-up último modelo. Otras personas han dicho que se han ganado más de 50 mil dólares de una empresa norteamericana y hasta les mandan videos de cómo están contabilizando supuestamente el dinero, pero todo es falso. Todo es para timar y para engañar a las personas ante este tipo de situaciones que se han logrado ubicar y observar, y en algunos de los casos ya se ha capturado a personas guatemaltecas en este país que se están dedicando a este tipo de situaciones de estafa, la Policía Nacional Civil está alertando a los guatemaltecos a no dejarse engañar. Por tal motivo, pone a disposición el teléfono 110, el número de emergencias de la Policía Nacional Civil, el teléfono 1574, que es el número contra las extorsiones, y también recuerde que este es un trabajo que está coordinado desde el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de la Policía Nacional Civil y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Se han ganado pick-ups, dicen algunos de los casos, que han enviado algún tipo de encomienda o de remesa y que hay que pagar un impuesto. Oficial, algo muy importante, y es que se han incrementado las denuncias e inclusive hay unas personas que se han sometido hasta préstamos altos y son engañadas por estos criminales. Así es, estas son personas criminales, estafadores, timadores, personas inescrupulosas, no les importa cómo conseguir el dinero, han llegado hasta pedir de mil a cuatro mil dólares a los ciudadanos guatemaltecos a cambio de supuestamente entregar una cantidad de dinero. Todo esto es totalmente falso. Han dicho incluso que hay familiares que vienen de Estados Unidos y que los tienen retenidos en la frontera de México y deben depositar una cuota para que los dejen ir. Otras personas han dicho que hay familiares en el extranjero que enviaron una remesa, dinero en efectivo, bienes, o que los sorprendieron con droga en el aeropuerto y que necesitan que hagan el depósito de un dinero para que los dejen pasar. Todo es falso, no se deje engañar, solo quieren sacarle dinero. Así, eso es lo que quieren ellos, sacar dinero para agenciarse de su propio dinero. Y lamentablemente hay casos donde los ciudadanos incluso han solicitado un préstamo a un familiar, a otra persona les han pedido dinero prestado, han incluso vendido sus artículos o sus cosas, e incluso hasta sus aves de corral o animales de corral los han vendido acá para poder agenciarse del dinero que estos engañadores, estos timadores, estas personas que se dedican a esto les han solicitado y se quedan sin nada. Por eso es de que la Policía Nacional Civil está haciendo el llamado a los ciudadanos a no dejarse engañar, que incluso hay números en el extranjero que están haciendo este tipo de situaciones, se han logrado determinar números de origen mexicano, números guatemaltecos y por eso es que se ponen a disposición también esos números para que usted no caiga en esta farsa, en esta situación que es totalmente un engaño. Muchísimas gracias Jorge Aguilar Chinchilla, ya escucharon, amigos evidentes, tomar en cuenta esta advertencia por parte de la Policía Nacional Civil para no ser engañados y estos criminales utilizan todas las plataformas digitales para poder enviar mensajes y también en el celular llamadas que se han realizado desde México y acá en Guatemala, pero lo importante es que la Policía Nacional Civil ya se ha dado cuenta de esta estructura criminal que está operando y está engañando a varios guatemaltecos, así que lo puede denunciar a 110 antes de usted recibir un mensaje de esta magnitud. Brandon España en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Marvin García por la información, cabe mencionar que aquí en Guatemala está tipificado el tema de la estafa en el código penal de nuestro país en el artículo 263, lamentablemente pues se están ellos aprovechando de la necesidad de los guatemaltecos de no querer salir de casa a realizar diligencias por el tema de la pandemia por COVID-19, esto ha modificado nuestros hábitos y la mayoría quiere hacer compras o diligencias a través de las redes y ellos están aprovechando, utilizando y ofreciendo productos en línea a través de las redes sociales o en páginas dedicadas a este tipo de servicio cuya práctica es lícita para hacer negociaciones, pero es aprovechada también, así que la alerta ya usted la ha escuchado por estos estafadores. El Ministerio Público de hecho también recomienda, no solo lo hace la Policía Nacional Civil y alerta a Ciudadanos para evitar realizar transacciones o compras bajo esta modalidad y sobre todo investigar bien cuál es su proveedor para evitar ser víctima de estafa, cualquier situación que usted pueda pues sufrir o verse como víctima, pues en este caso inmediatamente denúncelo ante el número 110 o el 1574. Recuerde que ninguna empresa a través de ningún tipo de mensaje, vía electrónica o correo electrónico o bien por mensaje de texto le va a solicitar ningún tipo de información personal, usted verifique bien, vaya a la institución y luego pues ya realiza sus diligencias para evitar verse envuelto en este tipo de situaciones incómodas y que en ocasiones cuestan mucho dinero.